Bueno, bueno gente, estamos recontre embalados, revisando las colmenas porque están que se enjambran. Se enjambran por las condiciones naturales que existen y tenemos que controlarlas, tenemos que matar todas las celdas, amigos. Así es que las colmenas están en estos momentos en un promedio de 8 marcos de cría, volando completamente, amigos. Las abejas poniendo celdas reales porque quieren encambrarse. Ya le hemos metido dos marcos de lámina de plástico, amigos. Lo han trabajado completamente y la reina empieza a poner huevos. Pero así las abejas, en estos momentos, dado a las condiciones naturales, siguen explosionando en cría. Puro marco de cría, amigos. Las condiciones se están dando que solamente la abeja se está dedicando a procrear. Y ahí pueden ver la reina, amigos. Es una reina que introducimos esta temporada en mayo. Y viene trabajando con toda esta reina. Una de las reinas que tiene Víctor Valdivia en el Perú, amigos. Estas reinas se explosionan cuando se dan las condiciones de esta forma, amigos. Ahí pueden ver el portarreina, que esta reina la introducimos cuando hicimos los núcleos o partimos estas colmenas. ¿Se acuerdan ustedes que partimos estas colmenas en el mes de mayo? Y miran cómo están trabajando estas colmenas, amigos. Las colmenas vienen explosionando al 100%. Y lo que estamos haciendo es controlar la encambrazón. Para que puedan seguir reproduciéndose y poder seguir llenando de abejas la cámara de cría, la cámara de miel. Entonces, vamos a ponerle una alza, amigos. Ya esta alza está de lleno de abejas, ya casi lleno de miel. Y ahora vamos a poner otra alza, que también está lleno de abejas y lleno de miel, amigos. Así es que... Miren la cantidad de abejas. ¿Qué te parece, Antonio? Muy bien. Ahí vamos. Un abrazo para toda la gente y para todos los emprendedores. Saludos para ti, Víctor Valdivia. Sigue adelante con el Banco Genético. Estamos full aquí, 40 grados ya. 40 grados. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!